... ...José María Barrera... ...alrededor de 6.000 personas arroparon al presidente Barrera... ...en el acto que los socialistas castellano-manchegos... ...celebramos el domingo en Alcazar de San Juan. Un acto en el que también intervinieron... ...el vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba... ...el presidente del Congreso, José Bono... ...la ministra de Agricultura, Rosa Aguilar... ...y el secretario de Organización del Partido Socialista... ...Marcelino Iglesias. El presidente en su intervención destacó... ...que en el centro de su acción política... ...están las preocupaciones de los hombres y mujeres... ...de Castilla-La Mancha. También señaló que su proyecto está basado... ...en la cercanía y en la dedicación exclusiva a la región... ...y no en la lejanía y en la dedicación a tiempo parcial... ...como hace la jefa de la oposición. No comprendo... ...no comprendo que se pueda gobernar... ...desde la distancia... ...desde la frialdad... ...desde la soberbia... ...la distancia es el olvido. No se puede gobernar una región... ...si no es junto a los paisanos. El presidente fue muy claro al señalar que entre sus objetivos... ...por un lado están seguir consolidando... ...los sistemas de sanidad, educación y servicios sociales que tenemos... ...y que están considerados entre los mejores de España... ...y por otro, defender por encima de todo... ...los intereses de nuestra región. Por eso criticó la postura de De Cospedal... ...en asuntos tan importantes como el del agua... ...o la instalación de un cementerio nuclear... ...en Castilla-La Mancha. Yo creo que es tener de esparpajo decir... ...cuando le han preguntado recientemente... ...que ella ni quiere ni deja de querer el ATC. ¡Qué profundidad! Conmigo no hay lugar a la duda. Ni quise, ni quiero, ni querré. También lamentó que los populares pretendan desvirtuar... ...las próximas elecciones municipales y autonómicas... ...queriendo convertirlas en una especie de primarias de las generales... ...recordando las palabras de De Cospedal en este sentido. Dijo que había que ganar... ...que ellos tendrían que ganar el 22 de mayo... ...para que Rajoy fuera el presidente del gobierno de España. Menudo planazo. Por su parte, el vicepresidente del gobierno... ...Alfredo Pérez Rubalcaba destacó que el presidente Barreda... ...es un hombre que gobierna pegado al terreno... ...y que ha conseguido importantes logros... ...para la región durante los últimos años. Dijo que Castilla-La Mancha hoy... Tiene una de las mejores sanidades de España... ...y lo dice la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública. Que es verdad que tiene un ave que conecta a todas las ciudades. Que el 90% de los castellanos manchegos... ...viven a menos de 15 minutos de una autovía... ...o de una autopista. Que es verdad que tiene un sistema educativo muy bueno. De hecho es la segunda comunidad autónoma... ...en gasto educativo en España. La primera que puso los libros de texto gratuitos. Que es verdad que ha sido capaz de atraer inversiones... ...Airbus, Eurocopter... ...que es una gran comunidad autónoma. José Bono señaló que en Castilla-La Mancha... ...tenemos un candidato vencedor para el próximo 22 de mayo. Y destacó la buena relación que le une al presidente regional. Tú miras a la derecha. Valencia ha dicho. ¿Os imagináis lo que votaría Zaplana en las próximas elecciones? ¿Creéis que va a votar a Camps? Pero poneros a la izquierda. ¿Cómo se llevan Gallardón y Aguirre? ¿Quién votará cada uno en el secreto? Lo que está muy claro... ...es que José María y yo... ...no es que seamos del mismo partido como ellos. Ni que nos votemos. Es que nos tratamos más que como amigos... ...como hermanos. Y eso se nota. Y se sabe. Mirad. Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar... ...puso en valor logros importantes conseguidos por el presidente regional... ...como el Plan Especial del Alto Guadiana... ...o haber convertido a Castilla-La Mancha... ...en todo un ejemplo en el uso de las energías limpias. Solo bastaría dar una vuelta... ...a lo largo y ancho de Castilla-La Mancha... ...y se ve lo mucho y bueno que a lo largo de estos años... ...se ha hecho en esta tierra... ...donde también se nota que se ha puesto en ella... ...ilusión, esfuerzo y corazón... ...que es como se hacen las buenas cosas... ...con corazón, convicción e ilusión. Y eso es lo que ha puesto el presidente día a día... ...en todo lo que ha realizado y en todo lo que ha hecho. El presidente de Aragón y secretario de Organización... ...del Partido Socialista, Marcelino Iglesias... ...valoró el trabajo del presidente Barreda... ...que ha conseguido situar a Castilla-La Mancha... ...entre las regiones con mejores servicios sociales... ...y de atención a los ciudadanos... ...y lo comparó con lo que hace de Cospedalo Rajoy... ...que tan solo tienen una obsesión, el poder. Y eso no lo van a conseguir... ...y no lo van a conseguir porque tenemos... ...los mejores candidatos... ...el mejor candidato que es nuestro presidente... ...de Castilla-La Mancha... ...y los mejores candidatos... ...para los ayuntamientos de Castilla-La Mancha. Este encuentro contó con la presencia de la práctica totalidad... ...de los responsables públicos y orgánicos... ...del Partido Socialista de toda la región... ...así como con una amplia representación... ...de la sociedad civil de Castilla-La Mancha. Asimismo nos quisieron acompañar representantes empresariales... ...de las organizaciones agrarias, del mundo de la cultura... ...de las asociaciones de vecinos, culturales, juveniles... ...de las organizaciones de regantes, de artesanos... ...de las cajas rurales de Castilla-La Mancha... ...de las cooperativas, de la Cruz Roja... ...de importantes empresas de la región... ...y miembros del mundo universitario, entre otros. En Alcázar de San Juan también se pudo visualizar... ...que somos un partido fuerte y bien avenido. Allí estuvieron los máximos responsables del partido... ...a nivel regional y provincial... ...los candidatos autonómicos... ...y de las principales localidades de la región. Allí estuvieron los miembros del Ejecutivo Regional... ...y un gran número de exconsejeros... ...que han compartido tareas de gobierno... ...con el presidente Barreda. Allí estuvieron parlamentarios nacionales, regionales, provinciales... ...numerosos alcaldes y concejales... ...militantes y simpatizantes socialistas... ...venidos desde todos los rincones de Castilla-La Mancha. Ha sido un encuentro emotivo y con mucha fuerza... ...que nos ha servido a los socialistas... ...para cargar las pilas de cara a la cita electoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!